¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! En este jueves de TVT te recordamos que quizá en algún momento de la vida te encontraste recortando pacientemente fotografías de las revistas para crear un collage de ídolos en tu dormitorio. Por eso, en nuestro viaje al pasado semanal, te presentamos a algunos grupos juveniles que nos dejaron pegajosas canciones de pop. Jamás vamos a olvidar sus sincronizados pasos. Eran cinco. Jonathan, Jordan, Joey, Donny y Dani. Su pico más alto de fama les llegó a mediados de los 80. En el 94 nos dijeron adiós y esto cayó como un jarro de agua fría sobre sus miles de fans. Sin embargo, esta despedida no fue definitiva, ya que algunos años después volvieron a los escenarios. Fue un grupo motivador para los que surgieron después. Timbiriche, considerada una de las bandas de pop latino más importantes. En la década de los 80, no solo hacían bailar a miles de jóvenes, sino que cambiaron su modo de vestir y de ir por la vida. Con el tiempo se convirtió en un semillero de estrellas internacionales como Thalía. The Backstreet Boys. Las canciones de esta boy band forman parte de la banda sonora de la adolescencia de muchas personas. En el 99, cuando todavía se compraban discos de forma masiva en las tiendas, consiguieron vender más de un millón de copias en la primera semana de su lanzamiento. Actualmente, mantienen pausado su tour a causa de la pandemia. Spice Girls. Spice Girls. I'll tell you what I want, what I really, really want. No, tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna. Cinco guapas mujeres fueron las integrantes de este grupo que tuvo gran éxito y marcó perfectamente las personalidades de cualquier adolescente en el 94. En el año 2008 se separaron para continuar por separado. Sin embargo, siguen siendo el grupo femenino más exitoso de la historia de la música. Con 100 millones de discos vendidos, popularizaron la expresión Girl Power, chicas al poder. I remember what you said to me. You were acting so strange. NSYNC. Justin Timberlake es la cara más conocida de esta banda de Florida que llegó a nuestras vidas cuando en los 90 tocaban su fin. Tuvieron un gran éxito y un movimiento de fans de envergadura. Su seña de identidad fueron las coreografías más imposibles que se le recuerda a una boy band sobre cualquier escenario. Bandana, esta agrupación femenina de Argentina surgió en el año 2001. Dance, 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 hoy tu sueño es real. Dance, 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 abre tu mente. Tuvo récords de shows en el Teatro Grand Rex de Buenos Aires, donde realizaron 150 presentaciones llenas. Además, vendieron 3 millones de copias en los 3 años y medio que duró el grupo. Realizaron giras en Sudamérica, Estados Unidos y España. En el 2003, filmaron su propia película, Vivir Intentando, siendo la película argentina más vista de ese año por más de un millón de espectadores.